¡Suscríbete al canal! En fechas, pues bueno, justamente esta semana vamos a hacer un postre también típico de estas fiestas, tanto como los pestiños, que ya os dejaré la receta por aquí abajo, como las rosquillas, que también os dejaré la receta por aquí abajo, no, aquí abajo no, aquí arriba, el otro abajo, como diría que por aquí arriba os dejaré la receta. Esta semana vamos a hacer las famosas perrunillas extremeñas. Un postre, bueno, más que un postre es una pasta, es una especie de galleta, una especie de galleta más o menos, pero que es sensacional, pero sensacional. Así que vamos a buscar los ingredientes y nos vemos ahora. ¡Suscríbete al canal! Y empezaremos a mezclarlo todo, todo muy bien. Tiene que quedar bastante untuoso todo. En este momento cogemos y echamos una cucharadita de canela, la ralladura del limón y el poquito de anís. Y todo esto volveremos a mezclarlo bien. Y bien, una vez que lo tenemos mezclado, cogeremos los huevos, los incorporaremos y empezaremos a mezclarlo otra vez todo bien. Toda esta mezcla tiene que quedar untuosa y bien unida. Es el truco justamente de estas perrunillas. En este punto cogeremos y empezaremos a echarle la harina, eso sí, echarla poco a poco y no de golpe, porque así no os encontraréis harina cruda en medio. Lo vais haciendo poco a poco y cuando ya no podéis hacerlo con la pala o la lengua, pues empezaréis a echarle, terminaréis con la mano a amasarlo hasta que veáis que no se os pega en las manos. Y bien, mientras reposa nuestra masa, cogeremos las claras y las batiremos que no quede a punto de nieve, solo es un poco mezclado. Ahora en este punto cogeremos la masa y empezaremos a hacer unas bolitas del tamaño más o menos que creamos que queremos hacer nuestras perrunas. Tener en cuenta que esto una vez que lo hemos chafado, crecerá un poco en el horno, o sea que tenerlo esto, tenerlo en cuenta. Bien, y como veis, pues cogemos una bolita, la presionaremos en la palma, la mojaremos un poco en la clara de huevo y esta sobre el azúcar. Y esto lo pondremos en nuestra bandeja de horno que la meteremos en el horno durante 30-35 minutos a 180 grados. Bueno, y como veis, aquí han quedado las perrunillas sensacionales. Ahora lo que haremos es pasarlas a una rejilla para que se terminen de enfriar. Y como veis, son unas perrunillas de dos bocados, o sea que si queréis que sean más grandes, pues ya sabéis, la bola mucho más grande. Así que probarlas y buen provecho. Bueno chicos, como habéis visto, han quedado sensacionales, súper sabrosas y súper buenas. Sí, tienen un poco de calorías, pero bueno, si estamos en fiestas y en navidades, y en estas fiestas, ¿quién se va a poner a comer lechuga? Bueno, supongo que muchos, pero bueno, no es cuestión, nos podemos dar ahí un caprichito. Y qué mejor que estas buenísimas perrunillas estremeñas, probarlas porque os gustarán crujientes, sabrosas, muy buenas, muy buenas. Si os ha gustado, darle a like, que es una manita que está justamente aquí abajo, suscribiros y darle a esa famosa campanita para que YouTube os avise que he colgado nuevo vídeo. Y compartirlo, compartirlo para hacer esta familia muchísimo, muchísimo más grande y enorme. Y si tenéis alguna duda o algún comentario, pues eso, no dudéis porque sabéis que os contesto a todos, justamente a todos. Así que chicos, felices fiestas, poneros hasta aquí de lo que más os guste y que disfrutéis estas fiestas. Así que, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! Gracias por ver el video.